Bueno, buenas noches, Gabriel. Felicitaciones por la otra victoria. Gracias. Empezamos con la conferencia de prensa. Pablo Fernández, para Me Gusta Más Argentinos, ¿qué buscaste con el cambio de esquema? O si el cambio de esquema 3-4-3 es algo que vas a sostener o si vas a ir variando de acuerdo al rival y a los jugadores que tengas disponibles. Bueno, el partido de hoy en realidad utilizamos el mismo sistema que el partido anterior con River. Sentíamos que encajaba para este partido. Lógicamente que Godoy Cruz al jugar 4-4-2 nos obligaba a posicionarnos de otra manera para recuperar la pelota. Las presiones tenían que ser diferentes al día de River donde jugaban con una línea 3 fija. y bueno, quisimos sostener ese dibujo con los extremos cerrados como Cabrera y Auche, un 9 de referencia. Y después los dos contenciones, más la línea 3 o de 5 en función de las acciones del juego. Pero bueno, no cambiamos el sistema, repetimos el sistema del partido anterior. Y también hicimos mucho hincapié en intentar dar un paso más hacia adelante en este crecimiento que queremos tener como equipo porque llevamos poco tiempo juntos y vamos dando o queremos ir dando pasos hacia adelante. El equipo a lo largo del campeonato ha ido evolucionando. En estas oportunidades hemos ganado, pero los partidos que perdimos con Vélez o Platense, sobre todo esos dos, el equipo había hecho también méritos para ganar. Pero bueno, a veces el fútbol tiene situaciones que te hacen perder. Pero bueno, muy contento con el triunfo. Creo que este grupo se lo merece por cómo entrena, por cómo está comprometido con el club y porque tiene un deseo tremendo por ganar. Y eso lo van demostrando partido a partido. Juan Medina para Info AJ. Quería preguntarte cómo viste a los tres volantes centrales en el partido de hoy, Romero, Moyano y Vera, desde que ingresó. Muy bien, muy bien, muy bien. El esfuerzo de Franco Moyano y Matías Vera fue muy, muy bueno para neutralizar, sobre todo a sus extremos cuando venían adentro a jugar. Y bueno, tuvieron un despliegue sensacional. Después Fausto cuando ingresó, también ingresó muy bien. Todos sabemos la calidad que tiene Fausto. Es un juego muy importante para este equipo. Pero bueno, al final uno tiene que ir eligiendo. Y a veces tenemos, hoy por hoy la verdad que tenemos un plantel muy competitivo, donde eso es muy bueno porque va a generar que el nivel de todos vaya en aumento. Porque realmente conformamos un muy buen plantel, donde los chicos que a lo mejor no les toca iniciar de entrada, sabemos que cuando le toque jugar tienen respuestas para darnos. Y un entrenador siempre busca, más allá de un equipo, tener un buen plantel. Que ese plantel nos dé respuestas ante cada partido, ante cada situación. Y desde ese aspecto estoy muy contento. Y volviendo a la pregunta inicial, con el rendimiento de los tres, han hecho los tres un trabajo muy, muy bueno. Julieta Di Diego para Meteol. Venís de dos victorias al hilo y la primera fue ni más ni menos que el River de Gallardo. Viendo los resultados, ¿sentís que estás encontrando el equipo ideal? Bueno, estamos en plena etapa de compitiendo y al mismo tiempo creciendo como equipo. De a poco van apareciendo las cosas que nosotros vamos proponiendo y que los chicos están preparados y capacitados para hacer. No les vamos a pedir nada que ellos no puedan hacer. Les pedimos cosas que yo siento que ellos pueden hacer y al mismo tiempo que durante los partidos se sientan cómodos con lo que vamos a hacer. Así que yo espero que con el paso del tiempo sigamos creciendo como equipo. Obviamente que estamos contentos con estos dos resultados, con estos dos triunfos. Pero también sé que el equipo tiene que ir mejorando. Ese es el objetivo que tenemos todos. A fuerza del trabajo, a fuerza de mucha dedicación. Pero tenemos lo más importante, que los jugadores tienen un compromiso total, total y absoluto con este nuevo proyecto que iniciamos hace poco. Mariano Congo para Proyecto Fútbol. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo y por qué decidiste poner a Sandoval en una posición poco habitual para él? No, me gustó mucho con la energía que jugamos, la interpretación que tuvimos del partido. Era un partido que había que jugarlo con mucha atención, con mucho orden y con mucha intensidad. Ode Cruz es un equipo que juega muy bien. El Gallego Méndez lo conozco, lo conozco muy bien y nos hemos enfrentado ya en varias oportunidades. Y te obliga a tener mucho orden y a ser muy intenso, porque ellos son un equipo muy, muy intenso y un equipo con recursos en ataque a partir de la movilidad de los jugadores que tienen. Los de afuera van muy bien adentro, los laterales atacan. Pero sobre todo las cosas necesitábamos tener orden y mucha, mucha intensidad para a partir de ahí empezar a imponernos los duelos y neutralizar primero su ataque para a partir de ahí poder atacar nosotros y generar peligro. ¿Y lo otro qué era? Lo de Sandoval. No, Sandoval es una posición, tanto Sandoval como Lía Gómez son laterales que defienden, pero que además atacan muy bien, le gusta atacar. Y muchas veces le gusta atacar a los dos juntos al mismo tiempo y sentimos que con una línea de tres es mucho más posible que eso ocurra que si tenemos una línea de cuatro, porque quedaríamos en lugar de tres centrales, dos centrales solamente y las transiciones del rival ante cualquier pérdida las podríamos sufrir mucho. Entonces decidimos sostener más con una línea de tres fija para darle vuelo a tanto a Lía Gómez como a Sandoval porque son futbolistas que atacan y atacan bien. Entonces queremos potenciar sus capacidades, pero no es una posición en absoluto rara para ninguno de los dos. Jonathan Rosas para el 947. ¿Cuánto te condiciona en el Armado el saber que Quintana juega infiltrado por su lesión? Bueno, la verdad que Carlos está haciendo un esfuerzo hace varios meses para destacar, demuestra el compromiso que tiene con la institución, con el grupo, con nosotros, siempre quiere estar. Sabemos que la está pasando bastante mal porque durante la semana lo cuidamos mucho para que pueda llegar al partido y para evitar que tenga dolor muchas veces hasta se juega infiltrado. Pero claro, el hecho de no entrenar cada día, quieras o no, te va quitando ritmo. Lo que pasa es que es un jugador tan competitivo, con una mentalidad ganadora tan grande que es capaz de esto, de por ahí. En la semana ir con mucho cuidado con él para que después en el partido nos responda como nos responde. Es un jugador fundamental para este equipo. Por eso lo queremos tener siempre dentro del campo. Y bueno, esperamos que con el paso del tiempo se vaya sintiendo cada vez mejor y que ese dolor que viene, que es un dolor persistente para él de hace mucho tiempo, de a poco vaya desapareciendo. Hernán O'Donnell para Universo Deportivo. Más allá de las dos victorias consecutivas, ¿sentís que el equipo crece partido a partido que ha evolucionado desde el encuentro de Rosario Central hasta el de hoy contra Dodi Cruz? Bueno, sí, creo que con el paso del tiempo la idea es seguir creciendo como equipo y ir evolucionando. De eso se trata la formación y la creación de un equipo. Pero también es verdad que necesitábamos ir consiguiendo resultados. Y realmente estas dos victorias nos vienen realmente muy bien, sobre todo a ellos que son los que juegan y que hacen un esfuerzo extraordinario. O sea, el mismo esfuerzo que hicieron hoy y el mismo esfuerzo que hicieron con River, también lo hicieron los partidos anteriores, con Vélez y con Platense y también lo hicieron con Central. Con Central fue, de estos cinco partidos, a lo mejor fue el que más incómodo estuvimos en la cancha, pero después con Platense y con Vélez hicimos exactamente el mismo esfuerzo con distintos resultados. Eso demuestra que el grupo quiere y bueno, que estamos por el buen camino. Maximiliano De Vita para Radio Ciudad Venado da la sensación que el triunfo frente a River sirvió para reordenar las ideas del equipo. ¿Notaste que hoy Argentino se reencontró con el buen traslado de la pelota y un avance en el desarrollo individual de los jugadores? Bueno, vuelvo a repetir, no me dejo llevar únicamente por el resultado. A veces uno puede ganar y hay muchas cosas para corregir y mejorar y a veces uno puede perder y hay muchas cosas para destacar. Eso sucede mucho en varios equipos o en muchos equipos de cualquier parte del mundo. A nosotros, de alguna manera, nos pasó eso en las primeras fechas. Hoy, lógicamente, cuando se gana todo parece que está mejor y que todos juegan mejor y que todos son mejores y qué sé yo. Pero nosotros intentamos, por supuesto, jugamos para ganar que es lo más importante, pero al mismo tiempo en el análisis del funcionamiento del equipo intentamos apartarnos un poco del resultado y elegimos ver los comportamientos, el funcionamiento. Y estábamos convencidos que estábamos por el camino correcto. Aún en las derrotas, que son dolorosas, que cuestan, que la semana se hace mucho más duro. Pero, sin embargo, creemos en este equipo, creemos en los jugadores y creemos en lo que le vamos a ir proponiendo y le vamos a seguir proponiendo. En estos últimos partidos realmente obtuvimos lo que creo yo que merecimos de acuerdo al esfuerzo que realizan los jugadores. Agustín Falcón, para Redonda Sports. ¿Cómo lo viste a Florentín, que volvió a entrar de gran manera? Muy bien. Muy bien. Gaby es un jugador también importante para nosotros. es un chico muy, muy joven y tiene un futuro por delante maravilloso si él se lo propone. Porque tiene un talento especial. Entonces, el techo de él se lo pondrá él mismo. Lo que él se proponga, estoy seguro de que lo va a conseguir. Nosotros intentaremos solamente ayudarlo para que su evolución sea buena, que nos dé resultados a nosotros y que tenga una carrera por delante muy linda. Porque posee algo que naturalmente tiene, que es el don de jugar bien al fútbol. Entonces, esos jugadores, obviamente, siempre van a ser importantes para mis equipos. Queremos ir ayudándolo en su evolución. Pero volviendo a la pregunta, entró muy bien. Y nos da la respuesta que queremos que nos dé y que creemos que él puede darnos. Emiliano Rothstein, para Argentinos Pasión. A diferencia del partido con River, optaste por un medio campo más batallador, incluyendo a Romero en lugar de Jonathan Gómez. ¿Qué tan importante crees que fue esta decisión desde lo defensivo, siendo que el rival no generó ninguna chance de gol en todo el partido? Bueno, lo pensábamos de esa manera. En primer lugar, porque Jonathan Gómez no podía participar del partido de hoy por el COVID. Entonces, ya recuperábamos a Sandoval de la suspensión y nos daba la posibilidad de hacer solamente una variante con Matías Romero por dentro en la mitad de la cancha, que es un chico con mucha dinámica. Y bueno, nos decidimos de esa manera porque creíamos en el análisis previo que el partido no iba a exigir mucha intensidad, mucho de disputa, mucho de segunda pelota, mucho de todo esto. Entonces, sentíamos y creíamos que era la mejor posibilidad. Y bueno, y realmente lo hizo muy bien. Última pregunta de Cecilia Franco para Teice Sports. ¿Jugarán los titulares frente a Colón? Bueno, veremos. Demasiado prematuro. Pero ahora queremos disfrutar este triunfo, recuperarnos porque tenemos poco tiempo de recuperación de cara del partido tan importante contra Colón. Y bueno, ya a partir de mañana empezaremos a pensar en ese equipo. Pero bueno, vamos a ver cómo están los jugadores, cómo llegan a ese partido, si están cansados, muy cansados, si alguno terminó. bueno, hay que ver cómo están. Pero ya digo, tenemos un plantel, no somos un equipo solamente de 11 jugadores, tenemos un plantel y un plantel muy bueno donde cualquiera de los chicos que están fuera podrían tranquilamente ser titulares en este equipo. Y eso para nosotros es una gran tranquilidad. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, gracias. 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 Gracias.